alexis uriel 2017 presenta hola a todos hoy tengo un nuevo vídeo traje final de freddy's 3 esta vez con la noche 4 la de la noche no espera noche 5 la noche 4 ya hemos pasado en el otro vídeo bueno ya tengo tiempo que ya no lo juego ya tengo tiempo pero pero aún estamos aquí de regreso ustedes tienen algo de terror pues este es de terror a darle y esto va a tardar mucho Oigan No me acuerdo sacarme Esto puede tardar mucho ¿Qué ocurre con este juego? ¿Mamá te llama si o no? No ¿Es el bebé de mamá si o no? Cosita hermosa, mamá te llama No sé que le ocurre a este juego pero se la atora Ok y esto se vuelve tan raro Bien, ahora tendremos que esperar Un momento Bien, ¿de dónde nos quedábamos? Vamos 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 ¿Pero qué? Se atoró ¿Qué ocurre? ¿Esa es mi imaginación o qué le ocurre? No sé qué le ocurre Ok Vamos Vaya ¿Qué le ocurre? No sé cómo me saqué pero Tiene que ser un chiste Vamos Vamos Ya se quitó Bien, ahora lo único que hagamos es esto Vaya, me asustó No, espera No, espera No hay sonido Esto se tiene que terminar aquí ¿Sí? Suscríbanse Dale like Comenten Y dale la campanita y ya No hay sonido No hay sonido No hay sonido No hay sonido No hay sonido